Apreciados estudiantes, en este video de clase se hará énfasis en la comunicación TCP y UDP. Bienvenidos. La comunicación TCP es una comunicación orientada a conexión. Es una comunicación fiable, divide los mensajes salientes en segmentos, reensambla los mensajes en la estación destino, vuelve a enviar lo que no se ha recibido y reensambla los mensajes a partir de segmentos entrantes. En la comunicación TCP se tiene un puerto de origen, el cual se identifica como el número del puerto que realiza la llamada. Puerto de destino, número del puerto que recibe la llamada. Número de secuencia, es el número que se usa para garantizar el secuenciamiento correcto de los datos entrantes. Y el número de acusación recibe próximo objeto TCP esperado. En la gráfica se identifica una dirección IP con su respectivo puerto. La comunicación TCP Esta comunicación parte de un origen hacia un destino. En esta comunicación TCP se establece de una manera formal, con un inicio, transcurso y fin. Además, en cada una de las etapas están las siguientes banderas que intervienen durante la transferencia de la información. Estas banderas son SIN Es aquella que sincroniza los números de secuencia ACK Hasta acá es el campo significativo de acusación de recibo y la bandera FIN, la cual notifica que no hay más datos desde el emisor. Haciendo referencia a este tipo de comunicación TCP, tenemos el origen, se tiene prácticamente un número telefónico y se va a realizar una llamada hacia un destino, el cual también está identificado con un número telefónico, donde prácticamente es de operadores diferentes. En esta secuencia vamos a identificar las banderas mencionadas anteriormente. Cuando se realizan las llamadas del origen hacia el destino, en el momento en que se especifica el número, se empieza a hacer la transferencia y tenemos una bandera SIN. Se está haciendo la sincronización de la información. Puede que en ese momento nuestro destino conteste la llamada. Sin embargo, podemos tener la segunda opción de reintentar la llamada, es decir, enviar otro SIN. Posteriormente, nuestro destino ha aceptado nuestra conversación y ha contestado nuestra llamada con un SIN ACK. El origen puede realizar una conversación y sigue enviando SIN cuantas veces desee. El destino puede seguir contestando respondiendo a lo que el origen esté preguntando mediante los ACK. Cuando el origen desea finalizar la llamada, envía una notificación o un despido hacia el destino y el destino formalmente puede finalizarla de una manera segura. El protocolo de datagrama de usuario transporta datos de manera no fiable entre hosts, sin acuse de recibo ni entrega garantizada. UDP, los mensajes que son transmitidos mediante los datagramas, no proporciona control de flujo. Las aplicaciones que utilizan este tipo de protocolos son los sistemas de nombres de dominio, DNS, video, voz y IP. Las banderas que en él intervienen pueden ser, en este caso un SIN, un ACK, que es el de reconocimiento y básicamente en esta comunicación no se observa que tenga la bandera FIN para poder establecer una comunicación segura. Este protocolo UDP, tomando como ejemplo el sistema de llamada, donde se tiene el origen, el destino, se tienen los operadores que intervienen en este momento en la comunicación, las banderas quedarían de la siguiente manera. El origen ha enviado una solicitud, una sincronización hacia el destino y el destino puede aceptar esta llamada, pero no tiene una finalización. Puede que en este momento el destino, básicamente, cancele la llamada y el origen nos siga enviando los datos correspondientes.